Música 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 Pedro Navajas Música 78 canciones 78 canciones Música Feliz Año Música 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 30 de diciembre Un día para el año nuevo Ahí va Lo siguen, lo buscan Quieren salir con él en el video Un día para el año nuevo Ahí va Pedro Navaja, señores Ahí va 78 canciones Puro que liga en Michoacán Ahí va Te quiero con el plástico de mi vida Hay amor Que nunca es vivir una vida así Tenerte cerca de mí Y amarte con quien decir Mis ojos son para quererte Son para dudarte Por eternidad Mis ojos son para quererte Son para dudarte Por eternidad Te quiero con el plástico de mi vida Te quiero con el plástico de mi vida Si, 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 si Con el plástico de mi vida ¡Ales! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz ayuda a todo el mundo! ¡Gracias! ¡Suscríbase al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver a todo el mundo! ¡Feliz año nuevo! ¡Ahí estamos Reza! ¡Compartan los videos de Pedro Navajas! Necesitamos ahí juntar algo para... ¡Nosotros un nuevo video! Para algo que él va a planear para el próximo año Así que ocupamos su colaboración ¡Ahí estamos!